Lo trae negro Puede ser algo diferente Están limpiando lo que decían Es que eso no quema O sea, es que se la va a mamar Es que se la va a mamar No te creas que porque ahora no es así Vamos por tu Ya está muy levantada La rueda está muy levantada Es el primero Puede ser la rueda Se la seca está buena ¡Mira ahí! Para poder salir el TT, ¿no?